Pájaro piling, pájaro piling, pájaro piling Este pajarito me quedé por aquí Este pajarito me quedé por aquí Me lo regalaron, me lo regalaron, me lo regalaron allá en Maturín Este pajarito no esté por aquí Este pajarito no esté por aquí Me lo regalaron, me lo regalaron allá en Maturín Me lo regalaron, me lo regalaron allá en Maturín Pájaro piling, pájaro piling, pájaro piling Este pajarito de pluma muy fino Este pajarito de pluma muy fino Pino de los caños en la telemina Pino de los caños en la telemina Pájaro piling, pájaro piling, pájaro piling, pájaro piling Este pajarito me quedé por aquí Este pajarito me quedé por aquí Me lo regalaron, me lo regalaron, me lo regalaron allá en Maturín Este pajarito, este pajarito de pluma por aquí Este pajarito no esté por aquí Me lo regalaron, me lo regalaron allá en Maturín Me lo regalaron allá en Maturín Pájaro piling, pájaro piling, pájaro piling, pájaro piling Pájaro piling, pájaro piling, pájaro piling